Si quieres lo mejor de mi corazón, tienes que ver el bien en mi En esta cuarentena, ustedes saben a mi, me agarró el crecimiento de la panza del embarazo en cuarentena Con las sientas cerradas y no llaman ni que aceptas No tenía nada que ponerme, toda mi ropa me quedaba así La panza de fuera y mis blusas acá, mis pantalones acá abajo Entonces les voy a dar un poquito de ideas Yo compré en dos páginas Yo compré en dos páginas y les dejaré el videito y las recomendaciones de donde yo compré Las tallas también que yo agarré Porque más o menos yo ya tengo una idea de cuánto menos es un gordo Así que pues es un oscure talla que sé que me valen Esa información que ya tenía de que más o menos sé cuánto engordo y eso me ayuda para comprar ropa Que me van a quedar hasta fin de marazo Y pues, sin más que decir, vamos a empezar a con nuestra moteralle Voy a empezar con estas ollitas que me mandan Una bolita de compotes y tener una cajita botichar Me ayudan a mi pasar a la ligar a la chica Obviamente, como de costumbre la de yo, para que no quiera de durar, una piel perfecta Pues si me es que limpia el paso de la mamí va a buscar una... con estas salitas porque bien vamos a preparar el rostro la bolsita de xxi del mes de esta creo que ya la de mes de abril viene esta cremita hidratante es un primer hidratante de la marca blaze los productos más grandecitos me mandaron también este corrector perfecto de marca libre y me mandaron una crema de huevos y este es un iluminador de esta marca llamada productos más grandes y no es importante y la búsqueda y la búsqueda para que si no hay más antiflora y floriadita con la marca y pues con esto viene tengo y así para correctores porque aún no tengo un espacio y ahora voy a pasar a aplicar una crema aquí de frente hidratante que venía en una bolsita también de agua hidratantes a base de agua porque mi piel es bastante plazosa entonces no aplicó aceite como que me llamas tanto y dejo nuestro grupo de face que es mis bellas damas probarla saber qué tal bien salida y vamos a estar probando me sienten bastante bien me sienten suavecitas pero no aguantas voy a estar utilizando esta que es un primer de la marca Glossier en poca cámara en poca ahí está la marca Glossier tenía en mi última bolsita de ipsy se sienten bastante bien y huele súper rico súper fresca bien la consistencia y es una un primer hidratante lo voy a aplicar en toda esta zona yo previamente ya aplique mi crema hidratante que les enseñe simplemente y pues este vamos a estar utilizando primer así que y ustedes saben que yo y mi primer de milani pues no vivo este es mi primer favorito parece que refresca súper padre la piel ya compré otro porque ya se me terminó refresca súper súper rico la piel así que tengo una rosalita espero que se quede esperamos y como están viendo estoy preparando mi rostro así que bueno que sea mi rostro voy a empezar vamos a comenzar arreglando nuestras cejas voy a una peinadita y recuerda si esto es encerradita en casa y no tienes que arreglar tu ceja en el canal tenemos un video de cómo arreglar tu ceja en casa con cosas súper fácil de conseguir en cualquier farmacia o supermercado encuentras los productos que utilizamos para perfilar nuestras cejas en nosotras mismas en casa así que abajito les voy a dejar el link directo al video ese para las que lo necesiten que estén casi quieran arreglar tu ceja pues intente y háganlo chicas en verdad es súper fácil solo siguen los pasos del video y vas a cargarme la vida aparte que te vas a ahorrar un buen en estar pagando tu colegio de tu ceja vas a ahorrarte y vas a poderlo hacer tu misma voy a usar este de L este que yo utilizo junto con el ejercito de Benefit estos dos son los que me encantan para arreglar mi ceja así que vamos a arreglar la ceja rápidamente y esta de las que se fijan y esta de las que se fijan y esta de las que se fijan también lo se fijan en el resto de las que se fijan ya tenemos nuestras cejas hechas ahora voy a colocar un poquito de foractor en mis ojos, en mis parados vamos a colocar primer de sombra, pero a mi me agrada mas colocar foractor me gusta mas colocar poractor porque me unifica el color del párpado entonces como que la sombra siempre queda mejor, eso es lo que voy a decir obvio a cada quien a otro cada quien si quieres colocar tu plan en la sombra puedes colocar tu plan en la sombra así me enseñaron como corrector y me agrada bastante el resultado vean, vean que cambio de color en el párpado ahora si voy a empezar con mis sombritas tenemos unas brochitas especiales para no tocarse más voy a empezar con el café, con ese cafecito voy a colocar como un son de alto, solo el culero y voy a empezar acá todo el párpado en arriba, así redondeando como si no, eso bonita un circuito solo para dar profundidad al ojo vean, solo cierro, super, super sencillito ahora voy a limpiar mirad este corrector de LRG, el Pro Concealer porque trae su brochita, no sé si es así hago que sale el brochito y aplico donde yo deseo limpiar la zona entonces ya con mi brochita limpio la zona recuerden que si quieres agrandar un poco más tu ojo solo subimos el corrector que limpia un poquito arriba de nuestro doble del párpado y eso nos ayuda a que se vea un poquito más grande nuestro párpado da ese efecto de que está un poquito más grande un poquito más abierto y en esta ocasión voy a limpiar mi ceja mi ceja maldita voy a limpiar un poquito aquí arriba también y aquí, así muero de ese lado ahí está y en ese espacio que dejé limpio voy a aplicar este beige porque quiero un maquillaje bastante natural muy bien natural en la parte de arriba voy a colocar este aquí es como para darle un poquito de transición despegar el vuelo y aquí no quiero enfriar a la parte de arriba no hacer lo a traer arriba en la cual he terminado no sea la parte de arriba contornos de él es el light medium y voy a estar utilizando este el más claro en todas mis tonos aquí de la ciega todo todo hacia abajo bien ya está que fácil y rápido ya solamente pasan bien natural y y y y y y y y y bien ya tenemos nuestros ojos no voy a estar poniendo pestañas porque y voy a aplicar lo y siempre continuó abajo la raíz medios y puntas y es blanca que es como es un primer para las pestañas y ayuda a que se vean como más bonitos y tan largas recuerdo que hace años l'oreal también había sacado una pestaña una máscara de pestañas así que viene por un lado la máscara blanca por otro lado la máscara negra que te da de color hace años que recién que ya comencé a matillar un trabajo de algunos 15 años blanco y la máscara negra ahora sí voy a hacer mi rostro voy a estar usando voy a hacer un primer para poder hacer el rostro me voy a dar un primer y voy a estar usando esta de milani en el tono 06 que es light beige beige claro y voy a poner unas puntitas por aquí otras por acá aquí y otra puntita por aquí no sale de mucho eh parece que va a salir de mucho el agua compilado pero no sale de poquito bien este es apenas lo que estoy probando ustedes ven que me gusta pasiones aquí está bastante cobertura aquí bien voy a estar usando esta pompita humedecida con el primer de milani también para empezar a distribuir el maquillaje no 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 Lo único es eso, que si tienes que humedecerla bastante bien, que esté bastante mojarita, para que no te traiga que se echaba todo el producto de maquillaje, la base de maquillaje. Pero dentro de lo que acabas, me gusta mucho, por eso ponen que no va, porque te ayuda a tener mucha precisión en donde quieres colocar el maquillaje. Como aquí vean, en esta parte yo hubiera tenido un desastre con mi otra esponjita, que es solo así redondita. Igual en esta parte, me ayudó bastante bien. Vamos a ver, esto va a tener una gran precisión. ¿Ven ustedes esta base? Como ustedes saben, solo he usado la de L'Oreal, la mate y la de Clinit, la MAP, la GOV, son las bases que usan. La GOV es una marca mexicana, bastante semejante al MAP, pero un poco más económica, no es tan económica, pero es más económica de MAP, en México, obviamente. Y bajo mi producto. Me parece que sí me quedó un color. Bien, sí, sí me quedó este color. Yo la pesado esta también, la Foundation de Impalible, y esta otra, la Pro Mate, son las bases más optimizadas en todos los días, son las que he pesado, y la Clinit. Esta no la utilizo mucho, porque no me gusta mucho cuando duro mucho con ella, el acabado que le da al final del día, entonces siento como que no me ayuda mucho. Me encanta los otros dos, me encanta, que las llevo todo el día puestas y mi rostro sabe súper hermoso, a pesar de que pasen las horas. Bueno, bien, ya está mi base, ahora voy a aplicar las correcciones, chicas. Voy a estar aplicando correcciones líquidas también, estos correctores, no recuerdo de qué marcas. las correcciones líquidas. Las ojeras. Y voy a aplicarlos con la misma esponja, con mi misma esponjita, para... Bueno, yo uso correcciones líquidas, trato también de... Con la esponjita que utilizo para el maquillaje usual, igual para las correcciones. Bien. Mira, no se ven las ojeras de mapache. Siempre, siempre traten de que, si van a usar maquillaje líquido, usen correcciones líquidas. Como estas, más o menos. Como este corrector, sí. O este que viene con pompita. O este. O este tipo de corrector. Siempre que utilizo el maquillaje, quiero rápido usar estos correctores. Cuando usas maquillaje mousse o en barra, utiliza correctores igual. En barra. Más que se contraste las fórmulas para que no se te dañe el maquillaje tan rápido. Porque si yo uso maquillaje líquido. Y uso correcciones en barra. La obvio que la corrección va a ser muchísimo más pesada y termina caracteriándose mi maquillaje. Así que siempre, siempre chicas que utilicen líquido en maquillaje, utilicen estos correctores. Como estos que les mostré. Que son como líquidos también se puede decir. Aquí. O este de Pro de Elger. ¿Eso es? ¿Delquio? O. Corrector en polvo. Igual, si tu vas a liquidar, usa correctores en polvo. El corrector en polvo le queda todo tipo de maquillaje. Líquido, mousse o crema. El corrector en polvo te ayuda a matificar la base. Entonces no se cae que le es tan fácil. En cambio, si revolvemos. Lo que es corrector en barra con maquillaje líquido. O maquillaje en barra con corrector líquido. Ahí sí hay bastante diferencia en las densidades de la fórmula. Y se te daña muchísimo más rápido el maquillaje líquido. Así que ese es un ticsito que les doy. Y ahora voy a empezar con mis correcciones Siempre trate de ir de su labio hacia su orejita Con unos cuantos puntitos No necesitamos mucho corrector Bastante poquito Y ahora si con mis poquitas, igual la muevo Y voy a empezar a hacer mis correcciones Suavisito, hacia arriba Voy a eliminarlo Vean la diferencia Ahora en esta parte Vean la diferencia Siempre, siempre en las correcciones de la frente Hay que tratar de difuminar hacia arriba Para que no quede fumar Y vean Vamos a ver como más chupadita Solo nuestro efecto que nos da el corrector Bien Estas son nuestras correcciones para la profundidad Que son las que utilizamos el corrector marrón Y para dar un poquito de luz Voy a poner un poquito aquí Del corrector beige Un poquito aquí Y un poquito De la mejilla De la mejilla Y con el otro lado que te crema Voy a eliminarlo Y con el otro lado que te doy Listo Y con el otro lado que me quito aquí y listo listo ya se voy a sellar con nuestros maquillajes profesionales recuerda que no voy a usar mi corrección de tu face guardar hoy y de la descripción de botichar con unos meses en lo que se controla toda esta situación chicas y puedes botichar me mando gratis que tienen la cuenta y no está cobrada me mandó botichar este una cajita con productos me voy a mandar estas hojitas me voy a mandar otra cajita de esponjitas y me mandó este polvo traslúcido de london bastante padre de la parte de botichar que me hicieran este de manera de ser esta cajita gratis y sobre todo un tiempo bastante buenos y usables gracias por el detalle y ya sabes en cuanto se calme yo regreso a la suscripción porque mereces todo el maquillaje que tengo un día de solvás en vídeo en que tengo todo todo lo que yo tengo es de cajitas de botichar yo he comprado solamente como tres paletas de sombras y a base de maquillaje lo que he comprado todo lo que yo comprado todo lo que yo tengo es que me ha llegado en las cajitas de botichar entonces no pues me encantan estas cajitas porque es sólo por 25 dólares un poquito pero 25 dólares y me llegan cinco productos como ahora les digo que yo estaba aceptan sólo la pura base a más menos no sabía pero un más o menos está como 40 dólares 35 por ahí la base esa de tres becas igual por vueltas transición de esta paleta de país también está más o menos un talento entre 5 40 con un solo producto que te pagan lo que tú pagas y pues el producto de esa y pues me dicen no de 25 dólares amor a comprar maquillaje de 25 dólares a la farmacia y de las masivas porque yo compré esta semana de este maquillaje y es el milán y este de lograr estos cuatro cositas siempre yo pero los otros guardados los guardados para que compren maquillaje bajo de 46 50 y 55 el ticket a 33 y algo sentados por los puntos y bien pero a todas maneras ni en estos me hicieron 25 dólares que lo que te cobran 8 por su página todo es el 8 y la mayoría sólo ha comprado y esto ha sido contado no las compré en todos y las de los compré en walrus todas las me han venido en bolsita tengo un año suscrito porque ya parece un año un único la primera que me llegó no sé exactamente si tengo el año un poquito menos de que me suscribí y en verdad es que se me ha hecho un maquillaje tengo muchísimo maquillaje gracias a bolsita y hay también porque de primera manera sólo como muestras últimamente y si está mandando productos grandes como la paleta que se voy hasta mandó como se hace que lo terminado a esta crema esta broma a las brochas esta brocha también venía esta brocha también venía en bolsita en bolsita y che entonces ahí está metiendo producto bastante bueno y sí últimamente así que también está bastante bien y pasó lo más barato porque insisto en 10 dólares voy a aplicar mi rubor bien ya vamos a finalizar nuestro maquillaje voy a finalizar con este rubor de de blancos metis que venía en una bolsita de itzi un tono duraznito bastante bonito voy a hacer para aquí y la colocaré en mis manzanas y sacamos esa sonrisa estas son las notas y voy a estar usando este iluminador de Good Bulls ya venía también en una bolsita de itzi y con la bolsita esta la vamos a despedir a ver que tal wow vean vean un poquito aquí y listo vean vean que efecto le da ese iluminador se pasa por un poquito y en tu caso voy ahora a terminar mi maquillaje con labial este también venía en una bolsita de itzi y es de la marca color red rainy con un rosalto y y y y y y que ven en la cajita de bochicha del mes de marzo este tiene como broche, no como esponjita, como los normales pero me siento bastante, solo necesito la formula y voy a finalizar con el primer recuerden que este lo encontrarás en presentación de 25 mililitros y de 60 mililitros este te cuesta, Walgreens te cuesta como 10.70 y algo Walmart te cuesta 8.57 y este te cuesta 5 dólares este yo solo lo he encontrado en Target en la sección de como muestras de productos es donde he encontrado este, que es la presentación pequeña esta me gusta porque cuando lo llevas al otro lado está super fácil de cargar y es hermoso pero las dos presentaciones, está bien voy a finalizar desde ya les he hecho reseña en el canal está un video de la reseña de su primer bastante bueno, me encanta me encanta el finalizado que le da así que ahorita las veo, voy a acomodar un poquito este meñero vamos a pasar de bruja a sencillito con este meñero así que lo acomodo y ahorita las veo y ahorita las veo, voy a pasar de bruja a sencillito con este meñero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.